Para que todo el mundo vea Cuba, para que todo el mundo vea Esto va a salir en el video, para que todo el mundo vea Estamos aquí, la vida Agarra, chavales Está robo, está robo, está robo Freddy Lu, Jenny Soto, muchos saludos de parte mía Y de aquí de la leyenda, Pepe Un gran hombre, este tipo, aquí estamos haciendo victoria Dime, Abel, ¿tú lo que quieres es un trago de boca? Sí, dame un trago Un trago Un tragrito Recibe las noticias en tu celular Búscanos en Telegram con el nombre cubanet oficial y únete al canal En WhatsApp envía la palabra CUBA al número 5255 4503 8331